Oigan, vengan aquí. Es momento de que conozcan a todos. ¿Segura? ¡Frusta! Es una larga historia, pero Katra está con nosotras ahora, ¿ok? En muchos genera descontento, en otros genera un dejo de empatía. Y en algunos otros recuerda experiencias personales en las que tuvieron que perdonar ofensas graves. Redimir a los villanos, en una buena parte, es algo que interpretamos de acuerdo a nuestras convicciones políticas. Si somos personas que consideran que los compadrasgos, el nepotismo o tráfico de influencias son algo nocivo en la sociedad, lo más seguro es que consideremos que personajes que practiquen esto son igualmente despreciables. Pero muchas veces esto genera controversia. Por ejemplo, en Naruto, o bien Naruto Shippuden, luego de múltiples crímenes en contra de los gobernantes de diversas regiones, y luego de atravesar la Cuarta Gran Guerra Ninja, Sasuke Uchiha intenta asesinar al gran héroe Naruto, pues cree que de esta forma, el mundo finalmente se uniría en su odio contra él. Cabe mencionar que en cada intento de Sasuke por generar caos, siempre terminó fracasando. Y eso que Itachi le regaló poderes, pero bueno, eso ya no importa. El punto es que fue un bastardo y quiso fastidiar a todos, y realmente nunca fue un gran guerrero, tampoco fue un gran criminal. Sus secuaces eran unos perdedores, pero lo justo era que pagara por sus delitos. Como bien se dice en el arbitraje, es dar o intentar dar. Pero Naruto se dedicó a encubrirlo y dejarlo impune. Pero vean como todo depende de nuestra interpretación de las cosas. Si somos personas que consideran que en la vida hay desencuentros y reencuentros, que han vivido fuertes conflictos familiares o con amistades, y aprenden que buscar un futuro digno es mucho mejor que vivir rencoroso y aislado, seguramente interpretarán que en una serie o película, que se perdone un villano realmente no es la gran cosa. Sobre todo si solía ser un amigo o un conocido. Perdonar es parte de la vida y necesario para seguir adelante. Por ejemplo, en el caso de She-Ra y las princesas del poder, tenemos a Katra, quien al ser dejada atrás por Adora, quien descubrió que tenía que unirse a la rebelión de Etheria contra los urdianos, no toleró quedarse sin compañía en la zona del terror. Así pues, vimos que Katra fue incrementando su toxicidad a grandes pasos. Primero provocando a Adora, después lastimándola, más tarde atacando a sus amigos, posteriormente destruyendo toda Etheria. El propósito de Katra era doble y contradictorio. Quería vencer a Adora como guerrera, pero también quería que volviera a su lado. Esto se debe al doble vínculo del cual ya les hablé en otra ocasión. Esto significaba que solo se sentiría satisfecha si Adora regresaba con los urdianos arrepentida y derrotada. Pero no sucedió así. Katra llevó todo hasta las últimas consecuencias, orillando a Glimmer para que a su vez tomara malas decisiones con afán de terminar la guerra de una vez por todas. Así pues, ambas terminaron provocando que Etheria quedase expuesta ante Urdiano primero, quien resultó ser un villano mucho más terrible que Ordak. Así, Glimmer es perdonada por haber empeorado las cosas, y Katra también porque ayudó a la rebelión a derrotar a Urdiano primero, no sin antes ser golpeada por Frosta en el hocico. Si nosotros nos ponemos en el lugar de Adora, vemos a Katra como la compañera de toda una vida, quien no era capaz de ver que su destino como She-Ra implicaba sacrificar muchas cosas para hacerlo correcto. Adora sabía que Katra era muy impulsiva e intensa, así que al sentirse abandonada, sería lógico que reaccionara así. A final de cuentas, Katra sintiendo que su vida había llegado al final, decidió hacer un último acto bondadoso antes de que todo terminara, y esto fue suficiente para que Adora confirmase su opinión sobre ella y acudiera en su rescate. Pero si nosotros interpretamos la situación de Katra a partir de lo que sufrieron las personas inocentes que sucumbieron ante el ejército ordiano, o aquellos que entregaron sus vidas durante el conflicto, como lo fue la reina Angela, pues con eso tenemos para sentirnos disconformes con el hecho de que la perdonen. Ahora bien, que nos agrade o desagrade que un villano sea perdonado tiene más causas que nuestra postura política. Tiene mucho que ver con la calidad del guión y el desarrollo del propio conflicto. Muchas veces por el tiempo, los escritores invierten la mayoría de sus esfuerzos en crear un nudo muy interesante, pero cuando llega la hora de crear un desenlace, la escasez del tiempo y la falta de conocimientos, misma que limita la imaginación, hacen que tengamos un final estúpido y simplón, como por ejemplo la batalla de Ares contra Wonder Woman. Estamos viendo que Diana no puede, que le hace falta una buena estrategia porque el poder no le alcanza, y entonces ve que Steve se muere, y mágicamente se saca muchísimo poder del culo y le gana a Ares solo porque sí. Apesta a Mary Sue aunque les duela. La otra vez estaba viendo Supergirl, la serie de Larrowverse, y resulta que John Jones, el detective marciano, tiene un hermano llamado Malefic, quien es capaz de manipular a otros a su voluntad. Tan poderoso era, que Elena Luthor estaba pensando cómo crear un emulador de esta capacidad para forzar al mundo entero a ser bueno. En fin, resulta que John y su padre le tuvieron tanto miedo a Malefic que terminaron enviándolo a la zona fantasma. El Monitor, quien es un ser de gran poderío, más o menos el equivalente de los coleccionistas de Marvel, al ver la crisis de tierras infinitas que se avecinaba, liberó a Malefic de la zona fantasma para probar que John era digno de convertirse en un paragón. Y este comenzó a desatar el caos y buscaba la manera de vengarse. Pero cuando John reconoce que él y su padre actuaron por miedo, se disculpa con su hermano, y Malefic perdona a John. Todo porque John perdonó antes a Malefic. Y entonces, este hermano, antes malvado, se va a amarte para ayudarle a Megan con la guerra civil. Pero todo este acto del perdón sucede dentro de una escena. Todo el conflicto se arregla de un momento a otro por el arte de la empatía marciana. Y reitero, el problema muchas veces no es que se perdone al villano, sino lo súbito de este perdón. Por las causas que hayas sido, y por mucho que entiendas por qué las otras personas te hicieron daño, tardas en resolver ese conflicto, porque entender a los demás no hace que dejes de sentirte lastimado. Perdonar no son enchiladas. Claro que aceptas las disculpas de otros, pero toma tiempo otorgar la confianza de nuevo. Y está bien que digan que pueden ser aliados, amigos, hermanos, etc. Pero toda experiencia en la vida deja huellas. Muchas veces, aún estando conscientes del porqué de los actos de las otras personas, simplemente no podemos dejar de sentir algo de resentimiento, miedo, aflicción, porque todavía no conseguimos acomodar cuál es el rol que ocupamos en el mundo, cuál es el papel que jugamos para los demás. Y hasta nos da miedo seguir experimentando en la vida porque decimos, bueno, ok, la gente no tiene luego malas intenciones, pero igual me afectan, igual me duelen. Y ver finales, o por lo menos resoluciones en las que todo se arregla de un momento para otro, evidencia el miedo que tienen escritores, pero sobre todo directores y productores, de no ofrecerle al público finales felices y sonrisitas por todas partes. Esto afecta todavía más cuando se trata de obras de arco largo como una serie, porque justo allí se permite que pase el tiempo y que entre un encuentro y otro, el personaje logre meditar. En este momento me vienen a la mente muchos otros personajes que en afán de obtener algo de reconocimiento, acaban por fastidiar todo y al final tienen que hacer el bien, pero muchas veces únicamente están reparando algo que ellos mismos originaron. Megamente asesinó a su archirrival, Metromant, y eso lo obligó a darle sus poderes a otro sujeto que terminó volviéndose un villano más grande. Maléfica fastidió a Aurora con un hechizo muy jodido y después se arrepintió, pero esto se originó tan solo porque a la vieja no le invitaron a un baile. Perdonar a los villanos genera una sensación de malestar, porque a menudo se habla de dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente y sus oportunidades, pero mientras esto parece ser un discurso rosa que promueve la fraternidad o el amor, es también un discurso que invisibiliza los daños y que excluye a los demás afectados. Para Ador es muy fácil pedirle a Glimmer que perdone a Katra porque es su novia, pero ¿por qué no le pregunta a los aldeanos cuyas casas fueron derrumbadas por el tanque de Katra? ¿Por qué no le pregunta a los que vieron aterrados cómo su aldea era encendida en llamas por el ejército que Katra envió a invadirlos? Por ejemplo, en mi novela La noche de Saturno, que forma parte justamente de la serie Justicia y Olvido, describo la historia de un profesor que seduce alumnas en un precario estado emocional y también cómo no solo se aprovecha de ella sino que también sigue alimentando sus inseguridades para que se entreguen a él. Y claro que el sujeto tiene un pasado que lo lleva a ese punto y es gracias a la protagonista de la novela que él se da cuenta de que no puede seguir haciendo lo que hace porque es incorrecto y entonces alcanza su redención. Mas no por ello merece impunidad y tanto Laura como Figueroa saben que no basta solo con arrepentirse ya que tal vez por el miedo a exponerse la opinión pública las otras chicas no van a hablar no lo van a acusar pero si logran exhibirlo a él sin tener que recurrir a dichos testimonios al menos sabrán que aquel que les hizo daño no se fue sin afrontar las consecuencias de algo que sabía perfectamente que estaba prohibido y que de todos modos hizo sin importarle lo que ellas estaban atravesando. La mayoría de las religiones tienen los mismos preceptos sigue las normas, respeta las leyes o habrá caos y destrucción. Unos dicen que porque Dios va a dejar de protegerte otros dicen que porque la ira de ese Dios va a caer sobre ti. La idea de castigar a quien infrinja las normas de convivencia es antiquísima. A veces se ha tratado de un pueblo sometiendo a otro de un género anulando al otro de una clase excluyendo a la otra pero al final el concepto es el mismo munición. A últimas fechas tenemos este concepto relativamente recién adoptado del karma donde si haces obras malas tarde o temprano ese camino te traerá consecuencias igualmente perniciosas y actuarán en contra tuya. Y eso de alguna forma nos da tranquilidad porque al ver cómo le dan escarbiento a una persona malintencionada en automático decimos se lo ganó o se lo merecía. No es gratuito que el símbolo de la justicia sea una balanza cuyos brazos están equidistantes. Debe existir un equilibrio una homeostasis social en la que todos podamos habitar con libertad y con dignidad. Así que ¿qué piensas tú de la redención de los villanos? Si el video te gustó regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!